A pesar de ser hoy el primer día del mes de diciembre, de acuerdo con las aclaraciones de comerciantes de esta ciudad de San Francisco de Macorís, las ventas aún no se han dinamizado, así lo expresó el presidente de la Asociación de Mercaderes, Julián Cabrera. Aquí se está pasando por una época, diríamos, descodocida frente a la situación, porque no se había visto nunca llegar ya a un primero de diciembre con tan poco circulante en la calle. Entonces, una carestía, principalmente la canasta familiar, que no le da oportunidad a los chame de casa resolver con el proyecto que tiene, con lo poco que consigue. Otro que comparte esta postura es el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, USENOR, Rafael Soriano, quien se muestra positivo ante los próximos días. El comercio ha sentido como en este mes de noviembre ha disminuido las ventas. Muchos me han comunicado que ha sido de manera tradicional, que en años anteriores, que siempre en el mes de noviembre, pues las personas se reconen un poquito para luego en diciembre realizar las grandes compras de Navidad. Soriano también se refirió a la prohibición de las ventas en casetas de frutas navideñas en lugares públicos. Pues nosotros como comercio estamos evaluando la situación y estamos estudiando a ver las razones por las cuales el ayuntamiento local pues no le ha permitido efectuar la renta. Esperamos esa parte pues sea solucionada. Para NTN, Joanny Cordero.